El gobierno británico revisará la prohibición de medicamentos con base en el cannabis, pero rechazó los pedidos de legalizar la marihuana con fines recreativos. El secretario del Interior, Sahid Javid, dijo al Parlamento el martes que casos como el de un chico epiléptico de 12 años al que se le negó el aceite de cannabis para su tratamiento demuestra la necesidad apremiante de permitir el acceso a productos basados en el cannabis a quienes se benefician de ellos, pero aseguró que el gobierno no tiene planes de despenalizar la droga para otros usos. El cambio se produjo después que el gobierno cedió y permitió que un chico epiléptico de 12 años recibiera el tratamiento con aceite de cannabis que según su madre era necesario para prevenir las convulsiones que amenazaban su vida. Javid dijo que los médicos le convencieron de que Billy Caldwell enfrentaba una crisis de salud. Su madre, Charlotte Caldwell, ha pedido cambios urgentes en las leyes que regulan el empleo de la marihuana medicinal, y dice que el aceite de cannabis es el único tratamiento que previene las convulsiones de su hijo. Javid dijo el martes que también se emitirá un permiso para medicamentos basados en el cannabis para Alfie Dingley, de seis años, que sufre decenas de crisis epilépticas por día, el martes. El exsecretario del exterior William Huck se sumó al número creciente de políticos y especialistas que exhortan al gobierno a legalizar la marihuana. El exlíder conservador, ahora miembro de la Cámara de los Flores, escribió en el diario The Daily Telegraph que todos en el gobierno deben reconocer que el cannabis está en todas partes, y ordenar a la policía que derrote su consumo es tan actualizado y pertinente como ordenar al ejército que recupere el imperio. Esta batalla ha terminado, en esta nota, marihuana medicinal Gran Bretaña. Gracias por ver el video.